Me dice, pero tengo un problema porque no te quiero robar el show. Y le digo, escúchame, tú me robas el show todos los días de mi vida. ¿Te atreverías a firmar del libro tu ex y darse el toma? No creo que lo aprecie mucho. Cuando él me presenta, o que digamos, hola, soy Jaime Bely, francotirador, hoy ha venido, lo escuchaba como me había presentado si es su amiga, su amiga querida, su amiga queridísima, qué cosa. Pero claro, es tal que no se canse de decir que me escribe los libros. Vamos a decirlo, mi pluma no es la de Jaime, vamos a decirlo. Además, sí, es una manera también de zafar cuerpo y decir, no hay por qué compararme. Es más, yo me acuerdo haberte visto con él, pero claro, yo, 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 claro, es que para mí es todo muy bíblico. ¿Qué hablas? O sea, ¿qué hago aquí? Te juro. La lengua. Presentado por Cambista. Lenovo. Betson.